Estos son los 20 youtubers detrás de los personajes animados. ¿Sabías que los hermanos Escabeche fueron invitados por Paramount Pictures para doblar a dos villanos en la película animada de los Popol Trow? Juan Guarnizo es un streamer y youtuber, y actualmente uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana. Le dieron la oportunidad de dar voz a espectacular Spider-Man en la película Spider-Man a través del Spider-Verso. Ninja fue el primer streamer en tener su propia skin en Fortnite. ¿Sabías que prestó su voz para la película Hotel Transilvania 4? Él es uno de los monstruos que aparece en la boda bailando, aunque su aparición es breve, solo dice unas cuantas líneas. Andrés Navi ha aparecido en varias películas animadas. La primera fue Jóvenes Titanes en Acción, como el personaje de Flash. En el año 2022, prestó su voz para Flash en la película de Liga de Super Mascotas. Y por último, en la nueva película de Spider-Man, a través del Spider-Verso, hizo la voz de la versión Lego de Spider-Man. Javier Ibarreche es un comediante e influencer mexicano. Es conocido principalmente por hablar de películas y series a través de sus redes sociales, con una forma muy peculiar de narrar sus TikToks. En el año 2022, le llegó su primera oportunidad en el mundo del doblaje, en la película La Liga de Super Mascotas. Como el personaje de Aquaman, participó en la película Las Aventuras de Maurice. Mi nombre es Javier Ibarreche y hago la voz de Maurice. Eso suena fabuloso. ¿Qué? ¿Comen gatos aquí? Creo que a nadie le interesa decirte nada. Y uno de los papeles más relevantes es el que realizó en la película Spider-Man a través del Spider-Verso, como La Mancha. Volvemos a ver Spider-Man. Espera. Ay, por favor. Ya no me dan trabajo en ningún lado por estar así. Spider-Man. Wow. Esto está pasando. A ver. Y su último papel en el mundo del doblaje fue la película Transformers, El Despertar de las Bestias, que interpreta el personaje de Mirage, Carla Díaz. Conocida por su popular programa de YouTube Pinky Promise, en el año 2022 hizo su primer papel de doblaje en la película El Perro Samurai. Realiza el personaje de Emiko, una gatita muy tierna y con mucha chispa, que dice que se parece a ella. La Era de Hielo, choque de dos mundos. La quinta película de la saga es la película que conocemos al novio de Morita, Julián, un mamut muy carismático. Quien se encargó de dar voz a este personaje es el youtuber Germán Garmendia. Y a ti, mi gurú, mi roca, mi mamut supremo. A ti te doy el regalo más grandioso de todo. Alex Montiel, mejor conocido como el escorpión dorado. Es uno de los youtubers con más participaciones en películas animadas. Su primera participación fue en el año 2015, con la película de Bob Esponja, Un Héroe Fuera del Agua, el cual interpretó a Kylie, una gaviota. Con queso, por favor, con mucha jugosidad. ¡Quiero una canga de burger! Yo quiero una doble. Solo vamos a mencionar los más destacados, porque ya son muchos los personajes a los que les ha dado voz. En el año 2016 le dio voz a Bebop, en la película de las Tortugas Ninja 2. Por coincidencia estábamos contemplando ampliar nuestra empresa criminal. Sus ancestros son de Finlandia. Me llamo Bebop. Él es Rocksteady. En el año 2020 le dio voz a Fullman, en la película de Scooby. Tienes un solo trabajo, amigo. En fin, bienvenidos a vos. ¡Yo soy Fabulman! ¿Se supone que también debemos de atacar? Los trajes están increíbles, ¿no? En el año 2022 le dio voz al perrito Ice, en la película animada DC, Liga de Super Mascotas. ¿Por qué asqueroso? Olfatear es uno de los mayores placeres caninos. Yo no soy de nadie. Soy un animal salvaje. ¿Por qué no me toca un martillo mágico? Eres el súper tonto que hizo que me volvieran a enjaular. En 2023, en la película Spider-Man a través del Spider-Verso, le dio voz al personaje del buitre. Yo solo el buitre. La cúspide del ingenio humano. Rafa Polinesio tuvo la oportunidad de doblar una película, el personaje de Lloyd, en la película Ninjago. El camino para hacerlo no fue nada fácil, pues tuvo que esforzarse mucho y hasta tomar clases para conseguir el papel. Tenemos rodeado, Garmadón. Piensa un poco. ¿Estás seguro de que no hay algún otro tipo de conexión? ¡Basta, basta, basta! ¡Yo cierro el pico! ¡Ya, no, no, no! ¡Deja de hablar! ¿Qué tengas con la ciudad? ¿Nada? Juanpa Zurita, en el año 2022, tuvo su gran oportunidad para doblar a un personaje animado para la película de Hank, El perro samurai. Lamentablemente, esta película fue un fracaso en taquilla. ¿Pero dónde encuentro uno? ¿Me has cruzado cerca? Porque huele a caca mucho. Oye, esta es la parte en la que aprendo, pero quedas arrestado. Karen Polinesia debutó en el mundo del doblaje en la cinta animada Un Amigo Abominable. Karen hizo el casting para interpretar a la protagonista de esta historia, hasta pareciera que el personaje hubiera sido en base a ella, porque sí se parece. Karen se sintió bastante identificada a la hora de interpretar a su personaje. Luisito Comunica, en el año 2020, le llegó la oportunidad de darle voz a Sonic, en su película Live Action. Es la primera vez que Luisito le prestaba su voz a un personaje animado. No fue nada fácil, ya que le llevó varias horas de mucho trabajo y dedicación. MrBeast es el YouTuber más famoso y mejor pagado en la historia de YouTube. Ha ganado fama por realizar los retos más extraños y por regalar millones de dólares a personas que lo necesitan. El nombre real de MrBeast es James Stephen Donaldson, y en el año 2025 podremos escuchar su voz en la película de Minecraft. Por si no lo sabías, se encuentra en producción una película sobre este popular videojuego y en la cual MrBeast ha sido invitado a dar voz a alguno de los personajes. Estos han sido los YouTubers detrás de los personajes animados. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!